No, hombre, no, se pudo empezar. Es que aquí siempre hemos venido en moto, igual no podíamos venir en moto y traernos esto y el cilindro de gas que Coca tiene, ¿verdad? Y acá, ahí está la nave, ¿ve? Entonces tenemos, yo aquí voy cargando el cilindro de gas, no me vayan a pasar, que yo no quiero ayudar a Yanni, esto es lo más pesado. Pero como tiene que grabar, por eso ya le pedí dos botes de ley. Ajá, vamos con doña Feliciana, muchachita, vamos a pasar el puente de hamacas. Bienvenida a esta, por favor, porque a esa les tengo miedo. Yanni, 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 Yanni. Yanni, 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 yo no peneo, mire, mire, mire. Yo no estoy meneando, de veras. Miren, muchach, el río. Yo no estoy meneando, de veras. Ya, 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 iremos. Vamos a tener que caminar un montón la verdad Porque como el carro no entra acá No, pero No, pues en moto no, definitivamente Y aquí es una gran subidona Si ya no aguanta Eso es lo que me gusta A mí no me gusta hacerla cargar Pero es que lo que lleva No pesa mucho Pero la subida es lo que va a cansar Ya la vamos a sacar un poquito Nada más un poquito Pero la Yanny carga mucho Pero a mí no mucho me gusta hacerla cargar Lo que pasa es que yo antes Cargaba cosas también Incluso hasta camas pequeñas Las cargábamos cuando fuimos a la casa de Nainu Pero cuando yo me empecé a enfermar lo de la columna Yo empecé a evitar Exacto Mucho De estar cargando Y muchos me decían Que era a la gana Que no me gustaba cargar Pero no era eso Sino que Pero ahorita que A mí no me gusta poner una cargada Se va a partir en dos ahí ¿Por qué no le gusta que yo esté cargando? Me dice No, Yanny Se va a partir en dos Y me va a regañar Abusivo Ah, me va a regañar Doña Wendy Me va a partir en dos Dice ¿Cómo vamos a tener eso? Se va a partir en dos A la mitad Se va a partir la gana Ya yo partí a la misma Todo eso me faltó a mí mucho Y apenas hemos caminado un poquito nomás Ya Piense que ahora Hay un nuevo sticker que está al amor Y ya va Y es toda una diva ese sticker Es Oscar Se lo estaban para despedir en el video Si ustedes quieren saber de qué stickers les hablo Pues Voy a ir a mi canal Ahí aparece El sticker de Coca Toda una diva Ahí van a ver a Coca Nacimiento de ahí Nacimiento de agua Ya me cansé Descansamos Tranquila Esa babosada Lo sacó a uno Tranquila Tranquila, tranquila Tranquila No atinamos ¿Cómo venir acá? Mucha ¿Y esa Silina? Estábamos repensando La verdad Vamos a traerlo todo Y aquí falta mucho Ay Dios Falta Es que lo que más va a alcanzar es esto Porque esto es su vida Pero si falta bastante Tal vez como un kilómetro Tal vez Bien, bien como un kilómetro Qué bonito lo bonito Pero bueno Pero vámonos Yo soy un triunfador ¿Has visto a los vecinos? Uno, dos Uno, dos Vamos, Yanni Tú eres una guerrera, Yanni Eres una guerrera, Yanni Tú puedes Tú puedes Levántate Tú eres una guerrera Eres una guerrera Ay, amor A ver, ay A ver, a muchas que De verdad Vamos Al agua Ahí hay una niña Me voy a decir Niña, lléves a la leche No, eso prueba Ahí va la Yanni La Yanni La pajarita Hola Soy la pajarita La pajarita Hola 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 mi amor Ayúbe Ayúbes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es que es diferente Venir en un auto Cuidado ¿Abríes? Viene en un auto Ay, es que ¿Cuándo te queda ahí? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ay, es que aquí todavía Falta la vuelta ¿Verdad? Ay, sí, aquí falta Bastante Si no bajes dinero Para comprar Una botella de agua Pura Yo aquí ando Si quiere comprar Compramos ¿Te lo agarraré? Buenas tardes ¿Qué onda? Yo le ofrecí mucha Buenas tardes Si no quiso No voy a decir Que yo se ve Que no No Es que ahorita Ni agarrarla Pues ¿Cómo la voy a agarrar? Para llevarme Y toda Tampoco Me la voy a tomar Ay, la peste Y falta un niño Y la ya ni va a salir Más cuadrada Que yo Por favor Siento que ya ni Dan manos Me dan para agarrarla Ya vamos Tal vez A mitad de camino Ojalá que no venda Todo esto Porque hay yuca A traer Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes La verdad que Esperamos que no venda Esto Esta Amara que No se nos olvida El nombre Pero esta Suscriptora Pidió Que Igual al principio Lo mencionamos Pero ella Pidió Que trajeramos Quiere que descansemos Porque Demolema Aguántate La patrona Manda Descansemos Descansemos No se Así ya Con su burla Su burla Viste la patrona No Yo no me molesto Yo solo Sigo órdenes Hasta el güerito Ya aprendió Mucho El güerito Patrona Pero les gozamos Al estar Es que Usted es la patrona Que quiere que haga Aquí es para abajo Vámonos Para arriba Para abajo Todavía tenemos que pasar Una parte de terracería No Si Si Aguay Coco Frascota Ayaguas 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 Aguay Coco Frascota Tamarino Que suena Man Jajaja Jajaja Voy a salir Jajaja 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 Estoy gritando Jajaja Jajaja Pero me voy a molestando Echando la mano Le voy a ayudar A Chava Ahí Puse Papu Si Si Va a quedar Aguay Coco Frascota Marino Jajaja 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 Hola muchachas ¿Qué onda muchachas? Ayúdenos muchachas Ayuda, ayuda a la señorita vos Ay, no se dan así Vos, ayúdame No queremos, no sos caballero vos No se preocupe A ver, a ver Que venga pues Aunque me ayude suficiente ¿A dónde vas aquí? Recto, falta Aquí, abajito Vení hombre Vos vení hombre No, no hay dos cuadras Hola, hola Ay, se arrepintió Vení pues Eso sí es caballero Ahorita de leer Se arrepintió Que se ahorita me decían No, yo aquí vengo con la bicicleta ¿Me vas a ayudar? ¿Sí? Sí Va Un ratito No pesa la caja que lleva Ay, gracias Ay, gracias Ay, es más linda ¿Qué años tenés? ¿De veras? Eso Estás bien alto Estás bien alto, Juanito Juanito, gracias ¿Viste? Qué buena onda sos Ya sabes, cuando te casés Juanito Ahí te voy a regalar Para que te tomes la gaseosa ¿Verdad? ¿Verdad?